ha participado en diversos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación son Magnetismo Ambiental Aplicado a Ambientes Urbanos para Monitoreo de Metales Pesados, Estudios Arctomagnéticos de Artefatos Arqueológicos de Preclástico a Postclástico de la Región Centro-Occidente de México, Estudios de Variación Secular y Expulsiones del Campo Arctomagnético Ocurridas en el Cenosolco y Preclástico Superior. El doctor Freddy Rubén Segundo Ruiz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en modalidad candidato y es miembro de la Unión Física Mexicana. El doctor ha participado en la revisión de varios artículos en congresos y revistas de Subarien, cuenta con una producción de 23 artículos en revistas internacionales y ha sido asesor en tres tesis de licenciatura. Muchas gracias, doctor. Segundo, adelante. Gracias. Bueno, buenos días. El día de hoy, bueno, les voy a dar una plática que inicialmente le iba a dar al doctor Artefato Bichegui, pero con motivos de viaje no lo pudo hacer, entonces pido que lo quiera yo. Es una pequeña reseña de Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental, los 10 más 2 años de innovaciones en estudios del medio ambiente. Bueno, les voy a dar un poquito de laboratorio, de cómo fueron sus inicios, de los primeros años de desarrollo de los proyectos que están generándose y pues de las colaboraciones que hemos estado logrando y algunos otros puntos que hemos hecho a lo largo de estos 10 más 2 años. El Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental formalmente inicia su gestión ya el día 28 de agosto del 2009, esto a través de un acta que lo constituye en lo que es el director del Centro de Investigación en Ciclidografía Ambiental, el doctor Carlos Boco, y en ese entonces el director del Instituto de Geofísica de la UNAM, el doctor José Valdés. Esta acta constitutiva la firman el día 15 de junio del 2011, en ese entonces el condenador de la investigación científica, el doctor Carlos Tramulo de Laos. El proyecto de SIA inicia con una reunión en lo que es el investigador, en este caso del Centro de Investigación en Ciclidografía Ambiental, el doctor Francisco Boco, que está presente, y una plática que sostiene con el doctor Togogichay y Philly y hacen una conjunción a través de un centenario sobre el magnetismo en suelo. Esa es una primera plática donde ellos se reúnen y empiezan a intercambiar sus ideas de poder utilizar las proteas magnéticas en el estudio del suelo. Estos investigadores empiezan a colaborar y comentan varios trabajos que los van exponiendo en congresos, pero hoy es hasta el año 2011 cuando el fruto de toda esta colaboración se ve plasmada en uno de sus primeros artículos, que es el monitoreo magnético de suelos superficiales en Mérida. Y en este caso hacen estudios ambientales, ya con una visión, realmente con las cuestiones de los métodos magnéticos. Para eso entonces es una técnica innovadora. En México es el primero de los estudios que se realizan en este enfoque ambiental. Y bueno, después de ello parten en un proyecto, se inicia en una convocatoria que es la de ser conocida en el 2011, con el proyecto de las proteas magnéticas de suelos y sus aplicaciones, contaminación, clasificación, catografía y uso de fuego en la agricultura, y resultan, pues, ganadores en este, en esta convocatoria. Y les permite la formación de una infraestructura mucho más amplia del laboratorio, que en ese entonces solamente disponía de una mesa y un equipo magnetómetro que estaba en el laboratorio de suelos y agua de la Instituto de Geografía. Con esta adquisición de este recurso, pues, bueno, se forma lo que es ya una infraestructura mucho más amplia, se crea lo que es el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental, ya ubicado en lo que serían las instalaciones del edificio principal del Instituto de Geofísica Unidad de Michoacán. Aquí vemos una fotografía del espacio que ahora ocupa ese laboratorio, donde pueden ustedes visualizar ya algunos equipos que se han obtenido para hacer estudios de mineralogía magnética, magnetismo de roca, espectros de presencia de rayos X, portales y de gabinete, algunos equipos de medición como son las balanzas, donde podemos obtener algunos instrumentos que ahora se están creando a través de cierta instrumentación que nos permiten fácilmente obtener nuevas mediciones magnéticas y algunas cuestiones químicas. Hay algunos almacenamientos de muestra que ustedes pueden visualizar aquí. Tenemos el equipo de computador, que está en un adorno que serían los equipos de presencia de gabinete que tenemos en esta fotografía. Y, bueno, estamos visualizando nuevos equipamientos como es la capacidad de medir propiedades magnéticas en líquidos. Tenemos también la capacidad de hacer estudios mucho más detallados con equipos de primera generación cuanto a materiales de propiedades magnéticas con equipos como este magnetómetro de balanza de Culi, que es uno de los únicos que está en América Latina. Entonces, esa es una de las ventas que tiene el laboratorio de la Universidad de Física Ambiental que está adquiriendo para innovar en el estudio de propiedades magnéticas en diferentes ámbitos. Tenemos también algunos magnetómetros especializados para hacer estudios en lo que serían también cuestiones arqueológicas o bien también estudios de reconstrucciones ambientales. No solamente el laboratorio de la Universidad de Física Ambiental se especializa solamente en cuestiones de contaminación. Tienen varias ramas que les voy a estar explicando a lo largo de esta pequeña plática que les he preparado. Aquí estamos visualizando algunos hornos que estamos usando para lo que es mediciones de orientación magnética en antefactos arqueológicos para hacer tratamiento de ese material. Y también podemos visualizar a través de este conjunto de equipos, pues bueno, el uso de propiedades magnéticas y su variación temporal que permite hacer la reconstrucción ambiental en el pasado. Los equipos generalmente que nosotros iniciamos así muy básicamente aquí están estos dos equipos, ya se ven un poco usados por estos 10 años que han estado trabajando prácticamente los 7 días de la semana, ¿no? En el que los estudiantes pues cuiden, cuiden y practiquen y aprenden sobre todo los proyectos que nosotros realizamos. Este equipo, pues bueno, fue del año de 1980 y todavía hasta hace unos años todavía le estábamos inscribiendo para sacar algunas mediciones. Desafortunadamente el equipo ya se desconcurso y ya hemos adquirido nuevos aditamentos para hacer el reemplazo, ¿no? Y constantemente también estamos adquiriendo un modelo industrial. Aquí tenemos unos equipos de policía de rayos X, uno de gabinete y uno portátil. Y tenemos la capacidad, pues, de hacer nuestros pedidos para poder hacer la medición, ¿no? En el Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental, pues, se está abandando varios temas de investigación, específicamente unos con respecto a lo que serían los estudios del suelo, otros con respecto a los estudios de las variaciones de algunas propiedades en agua, la contaminación ambiental, aérea, el uso de algunos indicadores o bioindicadores para también determinar la contaminación a través de plantas u organismos. En el caso de algunos estudios que se hicieron en unos órganos de ratón, que nos proporcionó la doctora José Farras, y que hemos también colaborado con ellos. Nuestras publicaciones van desde el ámbito, pues, de lo que sería la inclusión, la divulgación y características ya especializadas en los artículos científicos. Aquí, igual, hay una representación solamente de las cuestiones ambientales que ha hecho en colaboración con el Instituto de Geofísica, solamente en una de las ramas, como ya les he contado, ahí somos varios, ¿no? Y aquí podemos visualizar cómo el laboratorio ha implementado el número de comunicaciones en los últimos años. De hecho, el año que estuvimos en pandemia, pues, cuando estemos publicando una gran cantidad de artículos, porque ganamos tiempo y estemos retomando todas las mediciones que se han estado apuntando, realmente tenemos una cantidad de número de datos y poco a poco el lujo ha ido creciendo y ha empezado a desarrollar la escritura de los artículos. De las líneas de investigaciones que estamos haciendo y de las innovaciones que estamos proponiendo, en este caso fue el estudio de las variaciones de las propiedades magnéticas en suelos quemados que se están aplicando en la agricultura. Aquí, bueno, esta es una idea que propuso el doctor Francisco, porque cada vez que nosotros estamos consumiendo, también, ese consumo de alimentos, pues, viene del campo. ¿Qué del campo? ¿Cómo es el proceso de desarrollo de la profesionalidad? Y, pues, bueno, cómo se van modificando estas cuestiones a través de los procesos, pues, de la rozada de la agricultura. Y nosotros, pues, queremos ver esas variaciones. Hemos hecho nuevas técnicas de muestreo para las cuestiones urbanas. No se habían propuesto, y esa es una de las innovaciones importantes que hace el laboratorio, porque no se habían hecho muestreos sistemáticos y aquí se propone con el laboratorio nuevas técnicas. De hecho, desarrollamos nuevas metodologías para ver y tratar los datos que podemos obtener en los muestreos urbanos. Tenemos también la propuesta de hacer análisis de las construcciones ambientales a través de depósitos sedimentarios. Y, pues, bueno, estamos implementando el uso de la eficiencia de rayos civil para ver todo este conjunto de datos, ¿no? Y de propiedades magnéticas adicionales. Aquí tenemos parte del trabajo que se hace en las sesiones que ya hemos tratado en las pláticas anteriores y en la visión del laboratorio con estudios ambientales, utilizando diferentes tipos de matrices en zonas urbanas, como es el uso de liquidificadores, el suelo y el polvo urbano. Hay algunos compañeros que están aquí en la sala que nos han apoyado en diversas ciudades y que nos han propuesto no solamente identificar un solo, una sola variedad de tipos, ampliar los estudios en diferentes tipos de material biológico, ¿no? Hay dos también con parte de líquidos biológicos, de botánicos, que nos apoyan para la selección de estas, la selección de estas plantas. Algunos métodos que ya hemos implementado, como el uso de monitores de partículas suspendidas, de gases en los museos urbanos, también están generando nuevos datos, nuevas innovaciones, que serán dadas en los artículos, tanto de divulgación como de listas internacionales. Hemos generado, pues, una gran cantidad de información geográfica. Aquí, parte del doctor Bautista nos ha ayudado en la gestión de estos mapas, ¿no? Yo, de mi información física, no conocía esta parte geográfica y, bueno, ya cuando tuve la oportunidad de acercarme al laboratorio y geográfica a la Universidad de Ambiental, pues, bueno, tuve la oportunidad de acercarme a esta parte. Entonces, parte de los estudiantes realizan este tipo de procesos de trabajos. Aquí tenemos parte del trabajo que se hace para la construcción tanto de las cuestiones de las variaciones climáticas que han pasado a través de los registros segmentarios, pero también una de las cosas importantes es que se están utilizando propiedades magnéticas para hacer la reconstrucción, para identificar los humanos en el pasado. Principalmente, los trabajos que estamos haciendo, que también son innovadores, están haciendo en las costas mexicanas en la parte del océano Pacífico. Hacemos estudios también en las zonas costeas para ver cómo varía la contaminación. Generalmente, estamos viendo las afectaciones en el caso de los sitios de migración de las tortugas para ver la afectación del contenido de metales pesados. Estamos en un trabajo en la zona costeada de Michoacá, donde hemos encontrado el crecimiento y la presencia, en este caso, de plomo, y se visualiza en la gráfica en lo que es la zona amarilla, que es un perfil, y ahí estamos encontrando consultaciones importantes del plomo que afectan, en este caso, el desarrollo brionario de las tortugas. Los estudios ambientales, en este caso, para ver las fuentes de contaminación, línea puntual, inmóviles, y la generación de identificación de distintos. El análisis en el otro sentido para identificación también de los afectos arqueológicos a través de algunos procesos de hierro, ver si existen algunas radiantes en cuanto a las cuestiones químicas, vegetales, de arid, de proteas magnéticas. La identificación de algunos sitios también contaminados con el uso de la ley médica de la variación de coloma. Aquí vemos un ejemplo de lo que es un muestreo de suelo de la Ciudad de México y vemos las diferentes tonalidades. Una idea que también se le ocurrió parte al doctor Francisco Bautista lo hace una recopilación en cuanto a toda la información que se utiliza y que es muy importante que la tonalidad no haya que ser oposible. Entonces vamos a ver cómo va ya el color y los contaminantes. Bueno, ya hemos visto que existen la correlación. Importante, la aplicación de métodos analíticos de última generación como el uso de Machine Learning que hemos visto para la identificación de datos, la generación de apps en este sentido para el estudio de suelos, de clasificación también de suelos y toda la recopilación de información que esté disponible en el público en general. Parte también del laboratorio del Ministerio de Ingeniería y no ven esa parte. La creación de protocolos y proyectos enfocados a problemas actuales como el caso de ver cómo variar lo que es la contaminación durante el COVID es parte del trabajo que también se está desarrollando en el laboratorio de la historia y la física ambiental. La instrumentación propia del laboratorio y aquí vemos la creación de algunos objetos para monitorear la cantidad del aire y mantener partículas. Y pues prácticamente todo este trabajo pues bueno lo lleva a parte de sí los investigadores pero también la parte que son los estudiantes que hacen servicio social y a los cuales se les apoya a través de becas y lo cual pues bueno nosotros tenemos una gran publicación ustedes pueden visualizarla en las páginas del laboratorio que pueden estar ustedes entrando y consultando esa información que estamos generando. También tenemos nuestra página de Facebook que realmente pues bueno esas plataformas las están alimentando lo que es el laboratorio universitario de la investigación de la investigación encabezados por el doctor Francisco Bautista y también tienen unos canales muy interesantes sobre las cuestiones del suelo y el aire. Aquí tenemos una parte de nuestra página internet donde pueden ustedes colaborar y visualizar toda la información que genera nuestro laboratorio y algunas partes de lo que serían nuestras publicaciones la tecnología que estamos desarrollando los mapas que hemos tenido de diferentes ciudades. Todo este trabajo del laboratorio universitario de la investigación fundamental inició con una mesa de dos investigadores que se ha expandido y tenemos la colaboración con una gran cantidad de universidades que se ha resolvido con algunas de ellas y parte de ellas también tenemos colaboraciones con algunas ideas fundamentales que nos permiten hacer el desarrollo de la investigación para lo que es contaminación el uso del suelo con inversiones agrícolas o bien también con la parte autológica y así todo este proceso es una gran cantidad de gente que está colaborando muchos de ellos se encuentran aquí hay otros que se están sumando en esta parte del desarrollo de la laboratorio universitario de la investigación y pues bueno hoy celebramos sus diez más dos años de publicaciones y de estar presente innovando en los estudios ambientales a nivel nacional bueno muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención ¿alguien tiene algún comentario aquí dentro de los participantes de los bienes alguna pregunta algo que agregar sin pena dentro de la audiencia virtual ¿habrá alguna pregunta o comentario? bueno también es un comentario aquí de agradecimiento a los participantes de Luga ayer comentaba que una de las satisfacciones más grandes de colaborar en este laboratorio universitario y física ambiental es ver que algunos de nuestros postdoc estudiantes del doctorado pues ya son investigadores ya están en el SNI ya ya brillan con su propia y es insatisfactorio para que nos vamos haciendo viejos ver que los jóvenes que vienen atrás están haciendo muy bien y es una gran satisfacción para nosotros muchas felicidades por su trabajo chaqui muchas gracias a todos entonces vamos a continuar con la siguiente ponencia con la siguiente